¡Suscríbete al canal! Agrega un nuevo avatar, 5 nuevas ascensiones, 5 nuevas armas y 5 nuevas auras. Hay una nueva estrella, recompensas por abrir estrellas, ganada en... La estrella se gana por matar cualquier enemigo. Dice que hay 2 accesorios míticos, ubicado en Slime Forest, Área 13, la nueva área, chicos. ¿Qué más? Veamos, nuevo despertar, hacer a tus compañeros más fuertes, tus personajes. Despertar con orbs que caen de invasión alien y dañaron medio, chicos. Ubicado en Forest, número 13. Y nuevos talentos, descubrimos talentos, token de talento cae... Oh, esto va a salir en español. Token de talento cae en el modo de invasión y defensa alienígena, chicos. Ubicado en Forest 13. Nueva plotline, baúl. Ahora, plotline tiene un baúl, perfecto. Y avatar aumentado a nivel 120. El amuleto de energía aumentado a nivel 40. Y amuleto de daño a nivel 40. Dice que por razón de equilibrio, los amuletos por encima de nivel 30 tendrán un 5% de posibilidades de éxito. O sea, antes no era un 10, ahora es un 5. Muy, muy bajo. Ya, lo primero que, chicos, vamos a hacer... Yo ya tengo mi avatar a nivel 120. Vamos a ver el nuevo área. Ya la desbloqueé. Ustedes saben que tienen que terminar las misiones del área 12 para poder desbloquearla. Yo ya las desbloqueé. Este es el mapa nuevo, chicos. Están los personajes nuevos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Realmente no me refiero mucho en eso. Ahí ustedes lo descubren. Ahí está la máquina de talentos. Yo ya tengo varios talentos, estos tokens, que se llaman. Entonces lo que hay que hacer, cambiar el talento. ¿De qué? ¿De todo? ¿Completo? ¿Se puede bloquear? Ah, no, se puede bloquear esto. ¿El talento de qué es? Vamos a ver realmente el talento de qué es. Talento, descubrir un token. Descubrir unos talentos. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿De qué será el talento esto? Uh, ese. Ya, me quedo con ese. Listo. Supongo que es para mí, ¿o no? Asumo que es para mí. Bueno, veamos. ¿Qué más, chicos? Estoy acarreando en AFS, chicos. Por eso estaba pendiente de eso. Veamos, aquí está otro que son las estrellas, chicos. Dice que las estrellas son ropedas por cualquier enemigo. Y, por ejemplo, barra de oro 24%, 20-20. Las posibilidades de tener. Y acá están los premios mayores, que son estas ropas, que son muy buenas. Entonces, yo tengo para abrir un común y un raro, porque solamente tengo dos estrellas. Voy a abrir el común a ver que me sale. Me salieron cinco Water Spin y a un raro salieron cinco Star Wars. Listo. Hay que... ¿Dónde salen estas cositas? Veamos dónde sale. ¿Estas son las wikis? No, estos son los Stars. Las Stars salen. Recompensan. Matando a cualquier enemigo nos da estas famosas estrellas, chicos. Así que hay que estar matando como locos. Y la Waking. Acá tengo siete. Es para un compañero. Ah, perfecto. Es como... Es diferente al... A ver. Ah, perfecto. Esto es como de Anime Champions Simulator, chicos. Es como la ascensión. De hecho, estoy... A ver, vamos a ocupar este. Porque me dice... ¿Cuál voy a sacrificar? Voy a sacrificar este de al lado. Y... Ah, se necesitan 60. Yo tengo solo siete. Y se hace un Awakening. Es como una ascensión. Es exactamente igual a la máquina ascensión. Uno de Anime Champions Simulator, chicos. Y bueno, acá están los jefes, los boss. Todo. No he subido nada. Ahora nada. Así que lo primero que vamos a hacer, chicos. Yo lo primero que voy a hacer... En este caso, voy a ver si puedo ir a comprar spas, chicos. Eso es lo que me importa a mí. Y ver si realmente se puede hacer. Cambiamos. A ver. Voy a ver cuántos lingotes de oro tengo. Tengo 20. Ya no me sirve. Cambié de ropa. Me fui por esta. Porque tenía más poder. Vamos a las armas. Que ya desbloqueé el mundo. A ver cuánto valen las armas nuevas, chicos. Le damos Slime Forest. Transworld vale 8,8. Y tengo... Así que alcanzo a comprarla. Me voy a la siguiente. Vale 123. Alcanzo a comprarla. La siguiente 1,8. Hasta ahí llegué nomás, chicos. Así que voy a comprar dos de esta. Perfecto. Es bastante suficiente. La vamos... Uh. Le vamos a sacar su encantamiento respectivo. Realmente aquí me interesa cualquiera de esos. Cuando tenga la última, le pido la roja y ya me salen, chicos. Eso es bastante sencillo. La idea, chicos, es que el dinero, las Souls, que yo digo dinero, la ocupen al principio para obtener las mejores armas que puedan. Y ahí ya obtuve eso. Listo. Yo voy a seguir trabajando con estas armas. Antes de hacer ascensión. La idea es usar las Souls al máximo antes de hacer la ascensión. Porque si yo me voy aquí a la ascensión, chicos, me piden solamente 256 CX y tengo mucho más que eso. Entonces, yo quiero utilizar todas las Souls lo posible. ¿Y dónde se ocupan? En las armas y en las auras, chicos. Así que nos vamos a un mundo 5 y vamos a subir todo lo posible las auras acá. Porque me piden solamente 9 SPD. Ahí voy a mejorar. 135. Mejoro. 2 OCD. Hasta ahí llegué. Entonces, ahora. Ahora que ya tengo esto como al máximo y no puedo hacer como nada más. Voy a... Voy a... Ahora voy a ascender, chicos. Para empezar a subir mucho más. Ok. Pero estamos solamente mostrando lo que es los factores de la... Los factores, los cambios y las nuevas mejoras que tiene esta actualización número 8 de Animal Souls. Que es un juego bastante entretenido, chicos. Ahí ascendí. No puedo ascender más. Ahora necesito 4 de SPD. A ver, vamos a ver qué poder tengo realmente. Y a lo mejor podemos subir bastante rápido esto. Antes de eso, me voy a ir a la zona marítima a ver si llegó mi barco, chicos. Lo que me interesa. Vamos a ver. Fíjate aquí. Veamos, vemos, vemos. Y el barco. Le faltan 28 minutos. Pero la vamos a llamar de vuelo. Para obtener más lingotes, chicos. Ok. Esto está llegando. Este es como el Goven Mary. Sí, es como el Goven Mary. No sé si será otro. Pero se parece. El Goven Mary, pero más grande. No sé si había otro barco. El único que conozco realmente de One Piece. Ya. Entonces, vamos a chequear rápidamente aquí los Haki. Los Haki están en el máximo. Ni en el máximo. Perfecto. Vamos a ver cuánto vamos a subir aquí. Ya empezamos a subir con nuestras Souls. Ya tenemos DC, chicos. Así que, bueno. Lo vamos subiendo UD. Aquí a medida que vamos avanzando, vamos subiendo mucho. Uf. Ya. A ver. Aquí. Sí. Aquí yo. Sí. Estoy bien para avanzar acá. Vamos cuánto da este. Ya. Dio SX. Así que vamos a poder subir mucho, chicos. Bueno. A grandes rasgos la actualización es eso. Es un resumen. Bastante resumido, chicos. Nos faltó ver los amuletos. El nivel CAP ya lo tengo incrementado a nivel 120. Y eso se logra matando enemigos, chicos. Más que eso, suben su nivel que el que aparece ahí. Y, bueno. Me toca hacer muchos Dangerons. Perdón. Defensa. Tengo que hacer defensa. Dangeron medio. Y... ¿Qué más? Y hacer defensa. No. Y Alien Invention. Perdón. Eso. Pero, más que eso, el juego es siempre lo mismo. Mejor agrega más cosas. Nuevos baúles, chicos. De hecho, a ver. Voy a chequear el baúl. Dice The Bloodline. El Bloodline estaba... Bloodline está acá o no? O este Bloodline no. Este no. El Shiny. Este Bloodline. No. El Bloodline es la anterior. A ver. Dice que está ubicado Bloodline que ya no me acuerdo de nada. Tienen a salvo todas las líneas de sangre que obtienes. Las líneas de sangre. Esta es acá. ¿Está salvo Bloodline o no? No, que esto ya estaba. No está Bloodline. Bueno, vamos a buscarlo, chicos. A ver. A ver. Este. Waking. Grimory. Jumper. Máquina de radiante. Grimory. Invasión. Granjeros. Granjeros. Líneas de sangre. Ah. Es del árbol. Perfecto. Es esta que está acá. Ahora me acordé. Acá. Esta. Perfecto. Que no tenía posibilidad de que me saliera. Guardé esa nomás. Entonces, ahí vamos a dejar tirando, chicos. Bueno, chicos. Un resumen bastante corto, pero preciso y conciso de la actualización número 8 de Animal Souls X, chicos. Así que, bueno. Ahí nos vemos. Recuerden que un ratito más después que vean este video, posiblemente haga directo. Voy a estar acarriando la 350 de AFS, chicos. Ok. Soy Cosa y Mortar, chicos. Nos vemos. Chau. Chau.